La Iguana.tv, 10 años de verdad. La representación de la genia dentro de la... Así como uno de los grandes problemas, o tal vez el más grande que tiene China, es la marginación de la mujer. O sea, apenas hubo, creo que el porciento de mujeres como delegadas en el Congreso creo que llegó al 23%, y en el buro político había una mujer y ahora ya no hay ninguna. Entonces ahí hay un problema de la exclusión de la mitad de la población del país. Pero en el caso de la eña, fíjate que se produce el factor distinto, el factor de la sobrerepresentación en el Congreso. En China la Constitución establece que en aquellas provincias, incluso en aquellos municipios donde las minorías son mayoría, el gobierno tiene que ser de esa minoría. Es una determinación constitucional. Incluso se da el caso, por ejemplo, en Xinjiang. Yo estuve en Xinjiang, yo conocí Xinjiang. En Xinjiang el gobierno es de Uyghur, porque son la mayoría. Ahí son la mayoría y el gobierno es de ellos. Pero dentro de Xinjiang hay, por ejemplo, hay minorías en municipios. Entonces hay un municipio, yo visité un municipio de mayoría mongola. Entonces es curioso porque todos los carteles, las calles, los nombres de los restaurantes, etc. están en chino, en mandarín, en Uyghur y en mongol. Y ahí, en esa municipalidad, el alcalde, en esa alcaldía, el alcalde es mongol. Entonces, se ha avanzado mucho, mucho en eso. Se ha avanzado bastante en eso. Ahora, en el caso particular de Xinjiang, efectivamente hay una organización que es la MITO, el MITO, que es el movimiento, eso es una sigla en español, es el movimiento islámico del Turquestán Oriental. ¿Por qué? Porque en China, los Uyghur, que son musulmanes, son túrquicos, étnicamente son túrquicos. Porque hay otra minoría musulmana en China, que son chinos. Son, digamos, los Uyghur tienen facciones túrquicas, turcas. Mientras que los Uyghur tienen facciones chinas. Incluso, en el léxico popular chino, se le llama los chinos que no comen cerdo a los Uyghur. Y es la tercera o cuarta minoría más grande. Estamos hablando del 9% de la población. O sea, estamos hablando de 120 millones. Estamos hablando de 120 millones. Entonces, hay cinco provincias que tienen mayoría de las minorías. Entonces, esas provincias constitucionalmente no se llaman provincias, se llaman regiones autónomas. Está la región autónoma del Tíbet, está la región autónoma de Shuang, que es la fronteriza con Vietnam, al sur. Está la región autónoma de la Mongolia interior. Está la región autónoma de... Me faltan dos, ¿no? Xinjiang, Tíbet, Mongolia interior. Hay una pequeña, muy pequeña, que se llama, creo que Ningxia. Y me falta una que no la recuerdo en este momento. Entonces, esas son regiones autónomas donde los gobiernos son de las minorías. Yo creo que se ha avanzado mucho con la complejidad que tienen China y 55 nacionalidades. Y entonces, fíjate que cuando tú ves todas las declaraciones oficiales, habla, dice, los pueblos de China, las nacionalidades de China, se refiere a eso en un sentido de incorporación. Ahora, efectivamente, esos procesos no son procesos fáciles, no son procesos lentos, pero ya te digo, va mucho más rápido que el proceso, por ejemplo, con las mujeres. Exacto. La Iguana.tv La verdad.